Ya viene una importante denuncia contra Arturo Gutmann, ya viene una importante denuncia. Finalmente, ya para terminar, ¿qué tuvimos en los medios en la última semana? Algo chistoso y para los chistosos. Rosa María Palacios y Juan Carlos Tafur salieron la semana pasada a tratar de defender el modelo neoliberal. Sinceramente me carcajé hasta prácticamente perder el aire, porque decían cada tontería que ya esto es para los chistosos. ¿Qué tuvimos César Gillebrandt en una entrevista, hay que decirlo, echada a Jorge del Castillo? Lo hemos visto a César Gillebrandt con la cabeza agacha, preguntándole debajo del escritorio a Jorge del Castillo, mientras el dueño prácticamente de Canal 11, Jorge del Castillo, hacía lo que le venía en gana en el programa El perro del hotelano. ¡Qué pena César Gillebrandt! ¡Qué pena!